Especialmente a los compañeros y compañeras legisladoras que se sienten que reconocen como parte del movimiento nacional. Aqueles, como escuchamos durante el debate en la Cámara de Diputados, afirman que el peronismo defiende ante toda la familia y es la presión política de la doctrina social de la Iglesia. Asimismo compartimos que la doctrina nacional es cristiana y profundamente humanista en cuanto reconoce la valorización espiritual del hombre y de la sociedad humana y sus fines trascendentes. Vamos a recordar al padre jesuita Hernán Benítez, confesor de Vita, cuando decía Yo distingué muy bien lo que era la religión del cuerpo eucarístico de Jesucristo y la religión del cuerpo bioquímico de Jesucristo, el pobre. El que esté allí va a estar en el Evangelio, el otro estará en una religión puramente eclesial, aniquilada por la misma Iglesia que se ha hecho poder. Por eso les pedimos a aquellos senadores, compañeros y senadoras compañeras que dudan de su posición que recuerden cuál es el lugar que la jerarquía de la Iglesia Católica ha ocupado tantas veces en nuestra historia. Como por ejemplo el recorso del 55 o la última dictadura de militar en 1976. Les pedimos que intenten reflexionar qué posición tomaría hoy la compañera Evita en este debate. Nosotros no tenemos ninguna duda. Como le dijera Paco Jamandreau, sabe señora, compartimos la misma suerte. Ser puto, ser pobre y ser evapelor en este país despiadado es la misma cosa. Muchas gracias. Qué reflexión, ¿no? Sí, los conozco. A esta agrupación estuvieron con nosotros y se reunieron conmigo, lo recuerdo muy bien, durante el llamado conflicto del campo en el año 2008. De hecho, bueno, se reunieron conmigo y vinieron a manifestar su apoyo al gobierno en esas circunstancias de manera que tienen una convicción ideológica y política muy clara de los intereses que se juegan en la Argentina. Perdón, Padre, ¿quién era la señora que estaba al lado de ese muchacho? Bueno, quien estaba al lado de él es quien preside la comisión, que es el negre de Alonso. De San Luis. Ustedes, sí, por eso digo, quería preguntar, ustedes que saben, ¿no? Digo, porque se supone que un senador tiene como jefe político a su gobernador, y en este caso el gobernador Alberto Rodríguez Sá es un manifiesto ateo, que no tiene nada que ver con esta senadora que parece que su jefe político fuera Monseñor Lona, ¿no? Pero me parece que va a votar parecido, al menos el senador creo, el senador Rodríguez Sá, creo que va a votar parecido al negre de Alonso. Por eso, digo, bueno. ¿Vos sabés qué tema? Primero lo escuchaba... Son los ultrapuntanos, no los ultrapuntanos estos, perdón. Y sin sacarle la N. Sí, sí. ¿No? La primera. No, digo, la tradición, esto es una vieja tradición, yo recuerdo pequeño, en mi caso, a las marchas allá por la década del 70 rumbo a la plaza, y las columnas que ingresaban en alguna ocasión por la avenida Santa Fe iban marchando, al grito de los putos con Perón, los putos con Perón, ya en esa época. Ahora, vos sabés que mencionabas lo de Negri, le quería preguntar a Parrilli, hablando de lo de las diferencias, ¿no? Negri, Rodríguez Sá, ¿cómo? ¿Es esto una cuestión de conciencia individual o es una cuestión de conciencia social? Digo, el dirigente político, el representante popular en una banca, dirime, por su conciencia personal, cuando dice, bueno, queda librado la conciencia personal. ¿O hay que pensar en la conciencia de la sociedad? No, y hay que pensar en lo que la sociedad va avanzando a lo largo de los tiempos, ¿no? Y a lo largo de los momentos históricos y de los procesos culturales que se van dando en los pueblos y, digamos, en las naciones, ¿no? Yo muchas veces cuando escuchaba estos, algunos argumentos en contra del matrimonio igualitario, me hacía recordar, lo hemos estudiado esto, en la época Perón, precisamente cuando Perón sanciona la ley del nombre, que hoy, cuando uno recuerda esas cosas que no hace mucho tiempo, hace apenas 50 años, en la Argentina existían los hijos incestuosos, los hijos adúlteros, los ilegítimos y los legítimos, ¿no? Y que no tenían derechos, era una discriminación realmente a todos la que había. Cuando se sanciona esa ley del nombre, que la sanciona Perón, las críticas que había en la ley del nombre son las mismas críticas que hoy hay, digamos, de lo que se dice el tratamiento igualitario, que va a defender, perdón, al matrimonio igualitario, que eso atenta contra la familia, atenta contra el orden natural, atenta contra los principios cristianos. Es exactamente lo mismo, y hoy nadie va a defender, me parece, de que en función de qué condiciones nace una persona, se lo va a condenar como se lo condenaba en ese entonces. Y ni que hablar de la ley de divorcio, la que sacó Perón en el año 52 y que duró apenas dos años, también se decía lo mismo. Bueno, se siguió diciendo cuando Alfonsín... Y cuando Alfonsín... Las barbaridades, yo... Entonces no hay, yo creo, una cuestión de libertad de conciencia. En realidad a veces lo que se esconde detrás de eso es una falta de compromiso con la realidad actual, con el proceso cultural actual y con los avances que la sociedad va teniendo. Yo ayer leía las declaraciones de Bergoglio y digo, se va a arrepentir, igual que se debe haber arrepentido Aramburu, sobre las barbaridades que dijo en el 85 cuando se hace la ley de divorcio. Son los mismos conceptos dogmáticos expulsivos... Los mismos argumentos. O Cuarrachino cuando propuso crear un territorio especial para los homosexuales y las lesbianas, que se rijan por su propia ley. Capaz que nunca se arrepienten, ¿no? Cuarrachino fue por más. Cuarrachino me acuerdo que dijo inclusive que los homosexuales iban al infierno. Fue un terremoto esa declaración. Ahora, la base es que esto no se puede escindir de lo político, del momento político en la Argentina. Y yo lo escuchaba a Silviotti de Lachá diciendo, bueno, nosotros venimos de una larga lucha y no se puede decir que esto es político, la pelea, Bergoglio, Kirchner... Yo creo que esto es cierto, hay una reivindicación, no puede soslayar la pelea larga de Lachá, pero tampoco se puede ni se debe obviar la cuestión política. Porque en este marco está inmersa esta posición. Pero pasó lo mismo con la ley de medios. Pero vos sabés, mirá, una cosita de la historia. En el año 1952 se forma, comienza a funcionar la liga de padres de familia y la liga de madres de familia. Que es un momento en el cual el gobierno peronista comienza a cambiar su mirada, empieza a avanzar, no a cambiar su mirada, comienza a avanzar, una vez conquistados los derechos sociales, comienza a avanzar sobre otros aspectos de la democracia y de la libertad y de las minorías. Bueno, se sancionan todas estas leyes a partir del 54, que las conocemos, la ley de divorcio, la ley del nombre que mencionaba recién Oscar, una cantidad de episodios. Como todos sabemos, la iglesia jugó fuerte allí. Tuvo un rol tremendo, tremendo. En contra. En contra, claramente. Yo diría la cúpula de la iglesia. Yo formo parte de la iglesia y no considero de toda la iglesia. Muy bien. Ciertas cúpulas de las iglesias. Lamentablemente, a lo largo de la historia, digamos, un gran sector de las cúpulas de la iglesia católica en la Argentina ha jugado permanentemente un rol de freno, ha jugado un rol de enfrentarse a los intereses del pueblo, a los intereses de la mayoría, y ha defendido privilegios, a veces que no tienen nada que ver con la concepción cristiana, con el compromiso cristiano, y no tiene nada que ver, además, obviamente, con los principios que la religión y el cristianismo ha impulsado permanentemente en todo el mundo. Te leo algo que decía la religión promovente del Episcopado Argentino en aquella ocasión que podría haber... Años 54. Años 50 y... Esto es del 55 ya, después, al principio del 55. Dice, el Episcopado Argentino emitió una declaración en la que distinguía tres tipos de separación entre la iglesia y el Estado que dan, la de separación de poderes, la económica y la moral. Y decía, sobre este último aspecto, afirmaba que en los pueblos católicos existen deberes mutuos entre la soberanía temporal y la espiritual, y alertaba sobre la posibilidad de que los ciudadanos católicos pudieran encontrarse en la situación de optar entre la posición de la iglesia y la del Estado. Esto, como todos sabemos, en la historia argentina terminó un 16 de junio del año 55 con Cristo vence y el bombardeo. En los aviones, exactamente, en la inscripción de Cristo con la cruz, exactamente. Gracias a Dios hoy tenemos una democracia consolidada y solo suenan como voces horribles que a uno no le hubiera gustado escuchar nunca de quienes son sus pastores, ¿no? Porque se pierde la autoridad con esas voces tan dogmáticas, ¿no, Yusen? Bueno, pastores míos no son. Yo tengo otros dirigentes de mi comunidad que también son tan cuestionables como los dirigentes de la otra cúpula. Claro, no es una cuestión de religión. Cosa que hablaremos después con hacer que... La intolerancia se da en muchos lugares. Yo lo que digo es, me parece que aborda, y tenía que ver con la conciencia individual o no, es que el problema no es abordarlo de un concepto religioso, el problema, acá estamos discutiendo, ¿merece tener derecho o menos no merece tener derecho? Y ahí sí entra la política. No obliga para nada a la religión católica ni a los católicos, ni les obliga a hacer absolutamente nada, simplemente el aspecto jurídico. Ni los obliga ni los afecta. Ni los afecta, exactamente. Porque es un hecho privado, personal, no afecta. Sí, sí, le da derechos, el Estado le da derechos como tiene que dar a todos los ciudadanos, digamos. Lo que se está negando acá es el reconocimiento de derechos, eso es... Gracias. ¡Gracias!